Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos hablar de un tema bien interesante. Siempre hemos dicho nosotros que los animales castrados, o esterilizados, como se quieran llamar, vivían unos tres años más que el resto de los animales. Sin embargo, acaban de hacer un estudio reciente, muy significativo, sobre la sobrevida, la diferencia de vida de los gatos, entre los gastos castrados o esterilizados y los gastos no castrados o esterilizados. Fíjense qué interesante. En las hembras, las hembras castradas, las hembras esterilizadas, de acuerdo a un estudio que hicieron entre España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, viven un promedio de 10.5 años. Mientras que las hembras, no castradas o no esterilizadas, viven un promedio de 4.7 años. Quiere decir, 6 años de diferencia. Yo, si castro a mi gato, le doy 6 años más de vida. En los machos, pasa algo similar. Primero, los machos castrados o esterilizados viven un promedio de 9.8 años. Y los no castrados o no esterilizados viven un promedio de 3.7 años. La misma diferencia, 6 años. Quiere decir que nosotros decíamos antes que le damos 3 años más de vida, en realidad le damos 6 años más de vida a un animal castrado. ¿Qué les parece? A mí me parece impresionante y me parece buenísimo. Espero que este video les haya sido de utilidad e informativo. Si es así, denle like, suscríbanse a nuestro canal y será hasta la próxima, si Dios quiere.